Estamos convocando ahora a nuestros seguidores, familiares, friulanos a un cambio de programación. Primeramente se había organizado aquí en Sociedad Italiana y bueno, ahora va a ser este sábado como había quedado la fecha, pero una cena en el restaurante La Rural. Va a ser algo más íntimo. Estuvimos analizando el tema de las ventas de las tarjetas y ese fue el principal problema del cambio de lugar de la cena porque las tarjetas venían media flojas. No sé si es la situación, el muy fin de mes, muy fin de año. Entonces, bueno, decidimos hacer algo más íntimo. Se va a hacer una cena en Rural. Obvio, no vamos a tener baile. Ahora va a ser solamente una cena compartida todos juntos ahí. Y bueno, la gente que ya ha comprado tarjetas, que ya tenemos gente que ha comprado, los esperamos igual. Y bueno, estamos dispuestos a festejarlo de otra forma. ¿Se modifica el costo de la tarjeta? Sí, nosotros teníamos un valor de 600 pesos y bueno, se cambia el menú. El valor va a ser de 500 pesos y bueno, el menú también va a cambiar un poco. Es una entrada de empanadas. Después tenemos el asado tradicional de La Rural con ensaladas, papa frita, el postre y la torta para el brindis. Eso estaría igual. ¿El costo de la tarjeta para los menores? 200. Teníamos 250 y bueno, 200 pesos los menores hasta 10 años. Y aquellas personas que adquirieron con anticipación la tarjeta de 600 pesos, ¿se le va a estar devolviendo ese mismo día sábado? Sí, sí, esa diferencia se la vamos a devolver. Sí, igual todas las tarjetas las que teníamos vendidas, por lo general son reservadas y por costumbre nos abonan siempre en el último momento. O acá, el año pasado habíamos hecho así, así que no modificamos tanto. Pero las que pagaron, sí, se le devuelven los 100 pesos. Además, está decirles que los esperamos con la misma emoción de festejarlo acá. Lo vamos a hacer nada más que con un grupo más reducido a fin de cerrar este año que fue muy productivo para el centro friulano. Bueno, despedir lo que es el año, festejar nuestro primer año de la nueva comisión directiva y los 31 años del centro friulano. Así que bueno, el que quiera acercarse, se comunica bien a Sociedad Italiana. Si no habla con Claudia, la secretaria, ella también puede reservar aquí en Sociedad Italiana la tarjeta. Y bueno, bienvenido sea y bueno, lo vamos a festejar el sábado igual. Más allá de esta cena, ¿queda alguna otra actividad prevista antes del cierre del año? No, por este año no. Ya con esta cena estaríamos cerrando, cumpliendo un año que fue bastante laborioso para nosotros. Tuvimos muchos viajes a otros fogolares, otros aniversarios, los viajes de los chicos becados, todas las actividades, la fiesta de la polenta. Fue muy largo este año, mucho trabajo, así que con eso ya cerraríamos las actividades. Y la donación de ropas también. También tenemos previsto una donación de ropa de verano, que posiblemente lo hagamos si antes del fin de año, si ya con eso sí culminaríamos las actividades de nuestra agenda de este año, que fue bastante completa. ¿Y proyectos para el próximo año? Sí, o sea, ya tenemos no bien designadas las fechas, pero tenemos lo del tiramisú, la fiesta que es internacional del tiramisú. Después tenemos el evento de la polenta otra vez blanca. O sea, esas fiestas ya las tenemos. Bueno, sí, tenemos que acomodar los días, porque hay fechas que coinciden con los eventos de la sociedad italiana y bueno, no nos podemos superponer o hacer muy seguido. Y bueno, seguimos con lo del ropero y con las becas que van, las becas van llegando, ellos nos van mandando y bueno, vamos a ir viendo qué va llegando y qué podemos ir haciendo nosotros. Enero del año próximo ya ellos empiezan a mandarnos las solicitudes para las becas, así que ya empezamos a completar los papeles para el año próximo. Así que sí, ya arrancamos desde enero ya con nuestras actividades.